¡Ven a la ciudad! ¡Se lloraste al policía! ¡La vuelta no puede dar! ¡Tú me dices de campeón! ¡Tú me dices de que va! ¡La no vuelta se mató! ¡Te hago que no olvidarás! ¡Es más grande y popular! ¡Y por siempre tu papá! ¡No! ¡Mir a la ciudad! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo, Evo! ¡Evo! ¡Evo, Evo! Gracias por ver el video. ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Bien, papá! ¡No! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡No es fácil, papá! ¡No es fácil, es de aquí! ¡Bien, papá! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos Willy! ¡Vamos! Gracias por ver el video.